Hoy apostamos a ver si podemos ignorar a Rafario por 24 horas Rafario se pone nervioso fácilmente, así que va a estar un reto muy difícil Y el último que puede ignorar a Rafario hasta el final gana mil euros Así que chicos, hagamos todo lo posible ¡Vamos! ¡Lo siento Rafario! Ahora, no importa lo que haga o diga, chicos, lo vamos a ignorar Sí, claro, no hay problema, es muy fácil para mí ¡Oh, amigos! ¡Oyen eso! ¡Ya viene! ¡Las cámaras están filmando nuestra reacción! ¿Lo has entendido, operador? ¡Genial! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué la cámara está grabando? ¿Por qué ustedes están callados? Bien hecho, bien hecho ¿Cómo va el trabajo? ¿Todo está bien? Dame uno a mí también Se han descargado cinco horas ya Sí, ¿y por qué tardan tanto, ah? ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde están las patatas fritas? ¡Bien! ¡Juega! Empieza ¡Están locos! ¡Bruh! ¡Ya voy! ¡Vuelvo enseguida! Sí, se ha enterado Y enseguida se ha puesto nervioso ¿Por qué es tan fácil enfadarlo? Amigos, no sé cuánto durará el desafío Pero si se enoja, no sé qué hará Va a destrozar todo, seguro Sí, 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 vamos a seguir adelante Sí, sí, es muy difícil no reírse Es como si viéramos nuestros desafíos Sí Ya viene, ya viene ¿Qué vamos a filmar hoy? Oh, todo está preparado, ¿no? ¿Puedes apartarte de la pantalla? ¿Estás? ¿Por qué están grabando un vídeo? ¿Es una audición? ¿Ah? ¿Operador? ¿Qué estás filmando? ¿O estás practicando? ¿Sí? Empecemos Que se está acabando el tiempo Empecemos a filmar, ¿eh? ¡Chimpamos! ¡Y el army! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, marca! ¡No! Voy a apagarlo, chicos Ahora mismo ¡Bum! ¡Bam! ¡Bam! ¡Dame eso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Alguien me quitó mi joystick! Sí, pero no te preocupes Tenemos otro ¿Qué está pasando? ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a trabajar! El joystick no funciona Vamos a ver Y he dicho basta Ya basta Voy a apagarlo ¿Están bromeando? ¿Me están tomando el pelo? ¿O están bromeando qué? ¡Me están tomando el pelo! ¡Oh, G.L. Show! ¡Oh, no! ¡Me están tomando el pelo, ¿verdad? ¡Ahora voy a romper esta tele! Amigos, voy a ser honesto Me está asustando ¿Qué vamos a hacer? Estamos en problemas Va a romper todo No tengo ni idea de qué esperar ¿Y qué? ¿De qué se ríen? ¿Están bromeando o qué? ¿Ah? ¿Están bromeando, no? ¿Van a grabar el vídeo o no? ¡Vamos a hacer un vídeo! ¿Ah? ¡Uno! ¡Les digo que lo voy a romper! ¡Vamos a grabar! ¡Me están tomando el pelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a trabajar! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Mira estás! ¡Hombre fuerte! ¿Y cómo se apaga esto? ¡Grandote! Amigos, Rafario cree que vamos a hacer un vídeo Pero no sabe que ya lo estamos haciendo ¡Sí! ¡Somos muy listos! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! Creo que ya viene ¡Ya viene! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué están haciendo? Ignóralo, juega, juega ¡Vamos a hacer un vídeo! ¡Claro, claro! ¡Vamos a practicar! ¡Y luego vamos a grabarlo! ¡Ahora me uno a ustedes! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Ahora esperen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parte! ¡Parte! ¡A mí! ¡A mí! ¡Sí! ¡Sí, sí, a mí! ¡Sí! ¡Bull! ¡Está bromeando! ¡No entiendo! ¡Toma! 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 ¡Botellas de gel a darme, amigos! ¡En cinco minutos todos vamos a hacer un vídeo! ¡Si ustedes siguen así burlándose de mí, yo los castigaré! ¡Ya basta! Me ha dado en el brazo y en la pierna con la botella José me ha golpeado también, pero lo he esquivado El problema es que tenemos que entrar Si no entramos, no se imaginan lo que pasará ¿Y qué vamos a hacer? Seguimos ignorándolo, ¿no? Vamos todos juntos, ignoremoslo y veamos qué pasa, ¿de acuerdo? ¡Sí! Bien, rápido entremos Sí, pero no lo hagan a sus padres, tienen que hablarles y responderles con respeto No como nosotros lo hacemos solo para este vídeo Y luego le regalamos algo Sí, vamos, vamos Vamos, vamos, entremos Miren, aquí está nuestra vieja botella y aquí está la nueva, amigos ¿Cuál les gusta más? ¿Y qué tal si ustedes limpian este lugar primero? ¡Y vamos a empezar a trabajar! ¡Chicos! Creo que este bolso es muy genial, a mí me gusta Sí, nos pueden ganar millones aquí, eso sí ¡No, mea, mea, mea! ¡Opa! ¿Qué es eso? ¿Alguien está volando? Sí, algo pasó volando ¿Pasó algo? No, no, puede ser ¡Ustedes son unos insolentes, chicos! ¿Ah? Esto también es genial Sí, es para la escuela, tiene que ser algo así ¡Empecemos a hacer algo! ¡Empecemos a hacer vídeos, chicos! No había tenido uno como este Miren, no solo es un estuche, dentro hay todo lo necesario Sí, lápices, es bológrafo, de regla ¡Rotuladores! ¡Me están tomando el pelo! Vaya ¡Y mochilas! Chicos, ¿podríamos empezar ya? Han empujado el armario y se ha caído Simón, es tu culpa, me has empujado y he tirado accidentalmente la estantería Es tu culpa, ¿entiendes? Entendido Yo creo que es por la corriente del aire No lo es No, no, no lo es ¿Empezamos ya o qué? Vamos arriba, ¿qué les parece? Sí, vamos arriba, vamos arriba Vamos, vamos, suban, sí ¿Qué les pasa hoy, amigos? Va todo muy genial Amigos, un poco más y perderé ¿Qué? ¿Qué vas a perder? ¿Por qué te ríes? ¿Qué vas a perder? Vamos a filmar un vídeo Operador, estás filmando ¿Qué estás filmando tú? No tienes que filmar nada Ya basta Te digo que basta Oye, abajo, abajo Dos abajo Y tú abajo también Vamos, vamos, vamos No va a funcionar contra estas, papá Los he movido Vamos, empecemos ¿Qué pena? ¿Qué? Qué horrible ¿Qué cerdo ha hecho todo esto? Sí, es un vagabundo Mira, algo pasa por allá No, es algo así Eso es lo que he pensado Ay, qué cachito Mejor salgámonos de aquí, chicos Vámonos Los espero aquí yo Si alguien ya quiere abandonar el juego Que lo diga Aguántate Lo digo todo ¿Qué no puedo aguantar? ¿Qué no puedo aguantar? ¿Qué juego, eh? ¿Qué no puedo aguantar? Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ahora vamos a jugar, chicos Y cuando venga Rafario O a lo mejor no viene Pero si viene ¿Qué vamos a hacer? Solo ignóralo Bueno, perdedores Sigan jugando Y yo, amigos Voy a fingir que estoy dormido Así de simple ¿Qué tal, chicos? ¿Qué noticias hay? ¿Dónde están los chicos ahora? ¿Dónde están? ¿Qué? Arriba Me están esperando Bien, vamos ¿El ascensor o las escaleras? Elijan, chicos ¿Ascensua o escalera? ¿Ah? ¿Escaleras? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Bum! Este es el mejor reloj De G.L. Army ¿Qué es el reloj? ¡Pranker! ¿Estás? ¡Pranker! ¡Ahora voy a jugar con ustedes! Está bien Hagamos de otra manera ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está asustado! ¡Golazo! ¡Vamos a hacer un vídeo! ¡Ya dejen de tontear! ¡Nani! ¡No hay problema! ¡Me voy de aquí! ¡Uy, qué mal huele! ¡Como que se hubiera comido frijoles! ¡Vamos! ¡No puedo estar aquí! ¡Voy al baño! ¡Y yo! ¿Están filmando algo? ¿No tienen nada más que hacer? ¿Qué están filmando? ¡Salt de aquí! ¿Ven lo que hacen los camarógrafos, amigos? ¿Cómo trabajan ellos? ¡Y reciben su paga! ¡Y por eso les pagan! ¡Chicos! ¡Vale, chicos! ¡Han hecho una broma! ¡Y ya está bien! ¡Vamos a trabajar como siempre! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¡Rápido bajen! ¿Qué? ¿Están bromeando? ¿Verdad? ¡Chicos! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terminen! ¡Vamos! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Y tenemos que hacer un vídeo! ¡Chicos! ¡Todos ustedes están en el baño! Bien, si este vídeo aparece en YouTube ¡Denle un like! Aunque en realidad no está permitido Todo lo que han grabado, bórrenlo ¡Ahora todos ustedes bajen! ¿Con quién estoy hablando? ¿Están bromeando, no? ¡Fa, fau, fau! ¡Abran la puerta! ¡Les digo que abren la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Te tengo, pelirrojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te mandas con rafario! ¡Nunca, nunca! ¡Has entendido! ¡Has perdido este juego! ¡Vamos, vamos a atrapar a los demás! ¿Amigos han visto eso? ¡Demon ha perdido! ¿Cómo fue posible? No sé, fue al baño y tan pronto salió ¡Rafario lo atrapó! Quizás no vio lo que estaba pasando Oyó los gritos de Rafario Pero no estaba preparado Creo que Rafario ya ha bajado Y está dentro Hay que pensar en lo que viene después Este vídeo es completamente improvisado No sabemos qué va a hacer después ¿Abrirá la puerta? Vengan dentro ¿Dónde está el otro? Y yo comeré No sé, como ustedes Amigos, coman yogur Es muy bueno para... Es bueno para la salud Bien, así Cuando yo les digo algo No te metas en medio Si siempre ¡Comen papas fritas! De nuevo Espera, borra lo que vino antes Recuerden ustedes Comer patatas fritas no es sano Mejor coman yogur o algo así Está bien, amigos Ya está Adiós, salud ¡Generarme! ¡Almuerza! ¡Oh, ese es mi teléfono! ¿Estás loco? ¿Has grabado un vídeo? ¡Tontos! Bien, bien ¿Qué quieres? Come La próxima vez Sabrás cómo Meterte con un rafario ¡Odiseo! Yo no me echaré atrás Si quieres tú Sal del juego y termina No, de ninguna manera Yo tampoco me echaré atrás Voy a terminar este juego ¿Entiendes? Sigamos Vamos adelante Bueno, miren amigos Hay dos perdedores detrás de mí ¡Dos perdedores! ¿Estás, papá? ¡Ay! ¡Rafario! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Rópelo, rópelo! ¡O lo romperé yo! ¡No, no, 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 Rafario! ¡No, no, 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 Rafario! ¿Quién ha ganado? ¡Rafario ha ganado! ¿Qué estamos grabando? No sé qué estás grabando ¿Algo malo? Te pedimos perdón Pero ¿Quién gana? ¿Tú o yo? ¿Quién ganó? ¡He ganado, chicos! ¡Porque son dos perdedores! ¡Solo Gile Army, amigos! ¡Vamos, adiós! ¡Dos perdedores! ¡No, dos, no! ¡Perdón! ¡Tres! ¡Y Dimon! Te prohibimos destrozar nuestra televisión Y nuestra Playstation Es lo único que tenemos Hoy hemos grabado este video por nada Ningún de nosotros ha ganado Espero que los chicos lo hayan disfrutado Amigos, si es así, suscríbanse No se pierdan nuestros videos ¡Adiós!